En ese sentido, anuncio que hemos decidido adoptar las herramientas legales que nos faculta la Constitución y las leyes para hacer frente a este intento de alterar el orden constitucional. Con pie firme, el primer ministro Walter Martos, acompañado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se dirigió a la nación para señalar que el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, habría interferido el orden constitucional al llamar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas antes de la admisión de la moción de vacancia presidencial. En las últimas horas hemos sido dos testigos de un hecho gravísimo que hace muchos años ya habíamos olvidado y con la participación del propio presidente del Congreso de la República de intentar involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso político en el que no deben tener ninguna participación. En el pronunciamiento, el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta confirmó que horas previas a la admisión de la moción de vacancia al presidente Martín Vizcarra, Manuel Merino de Lama, habría buscado apoyo a través de llamadas telefónicas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como lo hice saber la noche del jueves, cuando exigí respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, hoy debo rechazar rotundamente la actitud del señor Merino a realizar estas llamadas que no solo fueron imprudentes y fuera de lugar, sino que colisionan con el orden democrático. Por su parte, la ministra de Justicia, Ana Neira, anunció que el Consejo de Ministros aprobó presentar una demanda competencial al Tribunal Constitucional frente a la moción de vacancia admitida en el Congreso. El objetivo que tenemos es establecer una estrategia legal en que demostremos que el modo como está interpretando el Congreso, la Constitución, esta causal de vacancia por incapacidad moral, no es compatible con el sistema de gobierno de nuestro país, está afectando competencias del Ejecutivo y está minando el orden constitucional. Finalmente, el primer ministro pidió disculpas al país al realizar un Consejo de Ministros con temas que no deberían debatirse en medio de una pandemia que cada día cobra más vidas de peruanos.